Hola a todas y bienvenidas otra vez a mi canal, el maquillaje de hoy es un maquillaje como puedes ver muy natural que puedes usar para ir a la iglesia, para ir a ese mercado para ir a la universidad, incluso para conocer a los papás de tu novio Hola a todas y bienvenidas otra vez a mi canal hoy es viernes Viernes, viernes Ponle like a este video si estás tan emocionada como yo de que por fin sea viernes Si este fin de semana estás pensando en salir a rumbear o salir a tomarte algo, este es el look que debes usar Vas a tener a todas tus amigas preguntándote como te lo hiciste y a todos tus amigos mirándote por lo linda y hermosa que vas a estar Dime en los comentarios si alguna vez pensaste que te habías hecho un smokey y ahí parecías más bien un panda, un mapache o como si alguien te hubiera pegado antes de salir de tu casa A todas nos ha pasado Antes de empezar con el video tengo que hacer una advertencia Es mucho más maquillaje del que yo usaría a diario Pero es que en la noche nos tenemos que ver perfectas Tenemos que tomarnos fotos ¿Y qué tal que conozcas al amor de tu vida usando este maquillaje? Si eso te llega a pasar déjamelo saber en los comentarios Harías mi vida la más feliz Espero les guste mucho y empecemos con el video Vamos a empezar con una prebase o primer para que el maquillaje nos dure toda la noche La vamos a aplicar con nuestros dedos o nuestro rostro Ahora vamos a aplicar una base Para la noche te recomiendo que sea una que tenga más cubrimiento Y vamos a aplicar varias capas si lo necesitamos No olvides difuminar muy bien para que se vea más natural Para el corrector esta vez vamos a usar uno que sea uno o dos tonos más claro que nuestro color de piel Esto no solo nos va a ayudar a cubrir lo que la base no cubrió sino que nos va a ayudar a iluminar Aplícalo en las ojeras, en la nariz y en la frente Para sellar todo y que nos dure toda la noche vamos a aplicar polvos translúcidos con una brochita grande en toda la cara Y una más pequeña en los ojos para sellar el corrector Ahora vamos a maquillar nuestras cejas Esta vez con un color igual al color de nuestras cejas Como vamos a hacer un smokey eye es bueno balancear los colores en nuestro rostro maquillando fuertes nuestras cejas Sigue la forma natural de tus cejas para maquillarlas y listo Para empezar nuestro smokey eye usa una sombra en crema del tono que quieres que sea tu smokey eye En este caso yo voy a usar una sombra café gris como color topo en todo el párpado móvil Ahora con un lápiz negro vamos a delinear nuestra línea de pestañas en el párpado móvil No importa si no te queda perfecto Tomas una brochita pequeña y ahora vamos a difuminar el delineador negro dándole un poco de forma de gato Esto lo haces alargando la línea que acabamos de hacer Ahora vamos a tomar una sombra que tenga el mismo tono de la que usamos como base En este caso voy a tomar un café Con esta sombra vamos a cubrir la línea del delineador negro que acabamos de difuminar Con una brocha más tupida vamos a difuminar el color de la B externa de nuestro ojo al pliegue o la cuenca de nuestro ojo Es decir vamos a difuminar el color hacia arriba Para lograr más intensidad vamos a repetir el paso de aplicar sombra café Y vamos a volver a difuminarla hacia arriba Para oscurecer nuestro smokey eye vamos a aplicar sombra negra encima del delineador que acabamos de difuminar Y difuminamos hacia arriba La clave del smokey eye es difuminar todos los colores para que se vea ahumado Para aumentar la intensidad de nuestro smokey eye vamos a aplicar negro en la cuenca o pliegue del ojo Puedes hacer tu smokey eye tan oscuro como quieras Solo tienes que reaplicar sombra negra y difuminarla muy bien Repite los mismos pasos en el otro ojo Para iluminar nuestro ojo vamos a aplicar una sombra color crema en el arco de nuestra ceja Con el mismo delineador negro vamos a delinear la línea de las pestañas de abajo Para darle simetría a nuestros ojos Y con la ayuda de la misma sombra café vamos a difuminarla para que no quede tan fuerte Por último vamos a aplicar la misma sombra crema que aplicamos para iluminar nuestros ojos En el lagrimal o esquina interna de nuestros ojos Encrespa tus pestañas y aplica varias capas de tu pestañina favorita Para terminar con nuestro rostro vamos a aplicar polvos bronceadores para darle dimensión a nuestra cara ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión vamos a aplicar un rubro rosado En nuestros labios vamos a comenzar aplicando un labial rosado neón Y encima vamos a aplicar un labial nude Y listo, pero si quieres puedes aplicar un brillo rosado claro encima para darle un color más uniforme a tus labios Y eso fue todo por el video de hoy, espero lo hayan disfrutado mucho No olvides enviarme fotos o taggearme si recreaste este look En verdad quiero ver como quedaste de hermoso No olvides suscribirte y darle like a este video Y espero que hagas lo que hagas lo más importante es que seas feliz Un beso y nos vemos el lunes con otro video No olvides suscribirte al canal